Dame lo más puro y sencillo que tenga tu arma Dame lo que tienes adentro de tus sentimientos Me vale, dime dónde se encuentran tus besos que a metas me sabe Pero dame la felicidad que todos quieren acá Solo sabes que di todo por tenerte y eso de nada me vale Si soy yo el que con mis pensamientos tu alegría invade